Música Ay noche, ay nochecita Tú que conoces mis angustias y mis penas Ay noche, ay nochecita Dime si ella me quiere como yo a ella Le he entregado el corazón, mi alma entera Quiero pasar toda mi vida junto a ella Ruego a la virgencita nunca me falte Y que yo con mi locura nunca le falle Ay noche, ay nochecita Cuídala con tu nobleza, ilúminala con tus estrellas Ay noche, ay nochecita Júrame que estarás siempre, siempre a mi lado Le he entregado el corazón, mi alma entera Quiero pasar toda mi vida junto a ella Ruego a la virgencita nunca me falte Y que yo con mi locura nunca le falle Música Noche Dime si ella me quiere como yo a ella Ay nochecita Ay nochecita Quiero vivir mi vida Enséñame tu Mi vida junto a ella Ay nochecita Dime tú Música Noche Ay nochecita Dime si ella me quiere Dime tú